Corto informativo, diario de Chiapas. Carlos Morales pretende subir cobros de impuesto a luz y catastro. Pobladores de Cacahuatán piden juicio político contra su alcalde. Sin vida sobre banca hallan a mujer en Parque Central de Tuxtla. Localizar desaparecidos, una de las prioridades del presidente AMLO. Diez reos heridos y dos muertos tras balacera en cárcel de Guatemala. Siete opositores son procesados en Venezuela por traición y rebelión. 65 niños en Pakistán contagiados con VIH por usar la misma jeringa. Espectáculos. Mauricio Islas confiesa que quiso suicidarse tras ser acusado de abuso. Trending. Los vengadores taquean al ritmo de mariachi en festejo mexicano. En redes. Joven aterroriza a vecinos al abrir fuego desde Balcón en Argentina. Diario de Chiapas. 43 años de la verdad impresa. Síguenos en nuestras redes sociales.